Están Laurel y Oliver Hardy en Aves Nocturnas. Miren esto. ¿Quién estuvo de servicio por mi casa anoche? Déjame ver. Fui yo, señor. ¿Usted, eh? Sí, señor. Vigilé toda la noche. ¿Y vio el periódico esta mañana? No, señor. Aún no lo he visto. No lo ha visto. Pues échele un vistazo, oficial. La gente exige un nuevo jefe de policía. 42 robos en una semana y ningún arresto. ¿Y bien? ¿Qué me dice? Estoy harto de su trabajo. Escúcheme. Si hay un robo más por mi casa y usted no hace un arresto, quedará despedido. ¿Entendido? Sí, señor. El pobre Kennedy. La única forma en que harás un arresto será arrestándote a ti mismo. Arrestarme a mí mismo. Arrestarme a mí mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Despierten! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Despierten ya! Saben que puedo meterlos a la jaula a 90 días por esto. Si los dejara ir, me harían un pequeño favor. Encantados. Soy Frank Kennedy. Ah, yo Oliver Hardy. ¿El señor Laurel? ¿El señor Kennedy? ¿Qué hay, señor Laurel? Esta es mi propuesta. El jefe y yo estamos distanciados. Y quiero ganarme su simpatía. Naturalmente. Ciertamente. Lo que quiero que ustedes hagan es que roben la casa del jefe. No. Pero nos arrestarían. Esa es la idea. Yo los arrestaría. Y así quedaría bien con el jefe. ¿Y después qué pasaría con nosotros? No se preocupen por eso. Yo lo arreglaría. No lo aceptamos. Muy bien. Entonces a la jaula. No, no. Un momento. Vamos. Perdóneme. Voy a hablar con mi amigo. Solo una consulta. Bueno, pero que sea rápido. Pero, Oli, ¿y la jaula? ¿No te acuerdas? Eh, disculpe. ¿De acuerdo? Aceptamos. Ya sabía que lo harían. Usted parece inteligente. Y usted está... Vengan. Les mostraré la casa. Ven, ven. 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 Ay, yo no. No hagan ruido. Ven. 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 Shhh. Esa es la casa. No hagan nada de ruido. Los veré adentro. ¡No! 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 Es el basurero, señor. Salten por la barda. Salten. No, no me hagas shhh. Recoge esas cosas. ¿Y ahora qué pasa? Tengo miedo. No hay nada que temer, Stan. Kennedy lo va a arreglar. Es que yo... No hay nada que temer. Bueno, vamos ya. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Nos Stadt! ¡No! ¡Shh! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¿Dónde está esto? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Shh! ¡Shh! ¡No! ¡Oh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Shh! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ve que es ese escándalo allá afuera! Son dos gatos, ¿eh? Hagamos como que somos gatos Ve como nos callas No, 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 no No, 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 no ¿Quieres dejar de jugar? Shhh, cállate ¡Shh! ¿Eh? ¿Eh? Entra. Tengo miedo. No hay nada que temer. Kennedy lo va a arreglar todo. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Olíme. No. ¡No! 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 ¡Traya agua! ¡Agua! ¡Rápido! No. 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 Eh. ¡A la puerta! ¡Ya habres! ¡Ah! 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 Ahora lo que hay que hacer No quita tus manos de ahí ¿Por qué no haces algo para ayudarme? ¿Qué puedo hacer? La cerró el aire Ya el aire Ahora hay que entrar por la ventana de nuevo Anda ¿Qué? 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 No, 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 no Cállate No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Consigue algo para atarlo. ¡No! ¡No! ¿Me llamó, señor? No, no lo llamé, señor. ¿Quieres largarte para que pueda dormir? Creo que te estás volviendo viejo y loco. Aquí esperamos a Kennedy y no hagas ningún ruido. ¿Por qué no guardas silencio? ¡No! 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 ¡No te caña eso! ¡Ja, ja! ¡Ay, alegría! ¡No, ay, alas! ¡No, ay, alas! ¡Ay, alas! ¡Cadro! ¿Quién está tocando el piano a esta hora? ¡Cállate! ¡Cadro! ¡Sí, señor! ¡Oh, qué susto! ¡No! ¡Llama a la policía! ¿Yo? ¡Sí, yo, y rápido! ¡Llama a la policía! ¡No! ¡Llama a la policía! ¿Qué? ¡Regresen! ¡Kennedy! Así que tú habías estado robando por aquí. ¡Pagarás con tu vida por esto! ¡No! ¡Es un auto de la policía! ¡Vamos, ayúdame rápido! ¡Nos van a detener y nos meterán a la caula! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No hay! 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 ¡No hay!